Nueva ronda de personajes en el espacio diario de 4 para las citas, a First Dates. Ya la primera pareja de la noche fue todo un espectáculo de frikismo, dos punkis de pelo teñido, aficionados al manga, al anime, a los tatuajes y a la música oscura. El resultado parecía estar cantado, todo indicaba a que, a partir de ahora, se les vería de la mano en los conciertos metaleros de la ciudad con Dan. El joven jamás hubiese pensado que el mejor amigo del millenial, su cuenta de Instagram, iba a volverse en su contra. Y ahí se quedó todo. Luego llegó Alejandro, a Leo, tratando de dejar aún más alto el listón de gustos extraños. Su pareja era Gonzalo, un panadero que acudía al programa buscando a alguien que me acompañe en mi proceso de perder peso, apenas tuvo tiempo de sentarse a la mesa cuando a Leo le preguntó si le gustaban los animales. Sí, claro que le gustan a Gonzalo los animales.Gonzalo tiene una perrita que se llama Chispa y que ya está mayor, y Gonzalo parece entristecerse porque su perrita Chispa está mayor. Pues, lo que a mí me gustan son las ratas.Tengo siete ratitas con las orejas redonditas, se confesó a Leo, que aprovechó para anunciarle que quería deshacerse de algunas. Pero es que las ratas me dan un poco de repelús, no las quiero en mi casa, fue la perpleja respuesta del panadero. Gracias por ver el video.